Compañeros maestros que están aquí presentes Y búsquenlo con calma, ahora el nombre de Jesús Que ya van 14 minutos Va un minuto, ya hay 14 ¿Todos lo tenemos? Dice el texto sagrado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Bienaventurado el que lee Y los que oyen las palabras de esta profecía Y guardan las cosas en ellas escritas Porque el tiempo está cerca Repetimos Bienaventurado el que lee Y los que oyen las palabras de esta profecía Y guardan las cosas en ellas escritas Porque el tiempo está cerca Oremos Padre en nombre de Jesús Te damos gracias por esta oportunidad tan especial y tan gloriosa que nos has dado De poder Señor exponer tu palabra en este día Trae palabras de aliento Trae palabras de motivación Trae palabras Señor que alimenta el corazón Trae ánimo y fortaleza a cada uno de nosotros En el nombre de Jesús, gracias Señor Amén El tema que vamos a tocar en este momento Son las tres bendiciones Las tres bendiciones La Biblia está llena de promesas y de bendiciones para sus hijos Juan No se separa de eso Sino que se une también Y escribe Y nos deja por sentado Que hay tres bendiciones para aquellos Que aman La palabra de Dios ¿Cuántos pueden hablar de su nombre? Amén Estas tres bendiciones Están basadas en el capítulo 1 Donde Juan Siendo perseguido por el testimonio Y por la palabra De nuestro Señor Jesucristo Fue llevado A la isla de Pasmos Y ahí se le dio esta revelación La revelación de Jesucristo Específicamente El libro de Apocalipsis o Revelación Este libro Muchas personas tienen temor de estudiarlo De leerlo Pero amados hermanos Realmente Aparte de toda la escritura Hay bendiciones especiales para aquel que lo estudia Lo saborea Medita Como Josué Que meditarás En este libro De día y de noche Meditarás en él Para que seas prosperado en todo Y te salga bien Todo lo que emprendas Amados Estas tres bendiciones Dicen Primero El que lee El que lee Segundo El que oye Y tercero El que guarda No solamente Amados hermanos El que lee Porque podemos leerlo todo lo más bien Pero también hay otras cosas que hay que hacer Para ser bendecido Por la palabra de Dios Y por estas tres bendiciones Jeremías Va un poquito más allá Y en una Figura Él se come La palabra Él se come el libro Y hace un descubrimiento Y hace un descubrimiento memorable Hay tres Hay tres felices consecuencias Trae gozo Y trae regocijo Aquellos que leen Y guardan Y oyen La palabra de Dios ¿Cuántos pueden hablar su nombre? Él encontró Descubrió Y discernió El mensaje De la palabra Él sentió El poder viviente Que le daba testimonio Amado hermano A él De lo que era Meditar Y escudriñar La palabra de Dios También para nosotros Amado hermano El Espíritu Santo Nos da a nosotros Amados El poder De sentir El poder De vivir Y el poder De experimentar La palabra de Dios Cuando la podemos estudiar Cuando la podemos escuchar Y cuando la podemos guardar En nuestros corazones Cuántos pueden hablar El nombre del Señor Dios es bueno La palabra de Dios Es como un jugo de frutas ¿Por qué digo Esta comparación? Cuando nos tomamos Un jugo de frutas El cuerpo absorbe Y disuelve Los nutrientes Que esos jugos tienen Para fortalecer Y vitalizar El cuerpo